Redepo Santa Fe, un grupo que armamos después del 2019 para intentar reglamentar la ley 13.892, que es la ley provincial de enfermedades poco frecuentes. Esa ley, hay que decirlo, se aprobó gracias a la visibilización de los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Entonces, lo que estamos esperando y pedimos encarecidamente que usted, la prensa, nos apoye también con este tema, es que el gobierno provincial pueda terminar de reglamentar de una vez por todas esa ley, cosa de que nosotros podamos tener menos problemas al momento de exigir prestaciones en obras sociales, en efectores públicos. Entonces, una ley que nos cubre, pero necesitamos que esté reglamentada. Dentro de la reglamentación, como son archivos que ahora voy a compartir con ustedes, la red de POT estuvo trabajando desde el 2020 con grupos de pacientes a través de WhatsApp, que era el medio que nos podíamos comunicar. Estuvimos trabajando desde las propuestas que se las dejamos a la subsecretaría de inclusión para personas con discapacidad. Y siempre seguimos con la visibilización. Donde podemos, nosotros visibilizamos cada una con su perfil. Escleosis múltiple, como comentaba recientemente, el perfil nuestro, necesitamos una ciudad que esté adaptada, necesitamos medios de traslado que estén adaptados. Necesitamos quizás mucha cuidaduría. Necesitamos personas que estén adiestradas y que sean profesionales en el cuidado de personas con estas enfermedades. Y todo eso lleva a una lucha que la verdad que a veces es muy engorrosa de sostener y también la carga para la familia, la carga de tener que convivir con una enfermedad poco frecuente y que tiene altamente discapacitante, lleva a que la familia tenga que organizarse con todo. Nosotros hicimos un expediente que fue hecho en octubre. La subsecretaría le dio un expediente con toda la reglamentación, incluida las propuestas que armamos los pacientes. Y bueno, eso está todavía a la espera. Creo que está ahora en el área de secretaría legal y térmica. Y esperamos, por favor, que eso se pueda cumplimentar.